Ante las denuncias presentadas por docentes e inscritos al concurso de mérito para proveer vacantes de docentes en zona de conflicto que daban cuenta de que la prueba se había filtrado antes de la presentación de la fecha estipulada, la Comisión Nacional del Servicio Civil resolvió, artículo primero, declarar la existencia de una irregularidad en cuanto a una filtración previa de la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos y psicotécnicos para el empleo de docentes de primaria aplicada el 4 de agosto de 2019 por la Universidad Nacional de Colombia en el marco de los procesos de selección número 601 al 623 de 2018 que corresponde al OPS. Artículo segundo, dejar sin efecto las pruebas de conocimientos específicos y pedagógicos y psicotécnica para el empleo de docentes de primaria practicada por la Universidad Nacional de Colombia el pasado 4 de agosto de 2019 en 23 ciudades del territorio nacional relacionadas con el artículo segundo. Artículo tercero, ordenar a la Universidad Nacional de Colombia diseñar, construir y aplicar una nueva prueba de conocimientos específicos y pedagógicos y psicotécnicos para el empleo de docentes de primaria en 23 ciudades del territorio nacional máximo dentro de dos meses siguientes contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo y de conformidad con el cronograma previamente aprobado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. El acto administrativo fue dado el 19 de septiembre de 2019 y firmado por la Presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La resolución completa podrá ser verificada